Hola, ¿cómo están? Ya la iba a cagar, pero como yo dije cagar, pues ya la iba a cagar, y la cagué, ¿no? Entonces como ya me conocen, no nos vamos a ir a corte, cabina de pedidos. Oigan, pues este es miércoles y son las 8 en punto creo, o las 8 y 2, y estamos haciendo la prueba piloto de la Masi, los miércoles en la noche, entonces necesito que me digan si lo prefieren a las 8 o lo prefieren los jueces a las 2. La verdad que a mí si me preguntan está mucho más cómodo este horario, yo sé que ustedes que nos pueden ver más, nos pueden criticar más, pueden interactuar más con nosotros, está mucho más cómodo hasta ahora. Y si no, ya saben que pueden bajar el podcast, estamos a través de todas las redes sociales de la plataforma de MoodTV en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, y bueno, en nuestras redes sociales. Por supuesto, hoy no me acompaña mi queridísima Tai Galvez porque tenía su agenda un poquitín apretada y le cambié la fecha como que muy rápido, así que mi queridísima Tai, te extrañamos mucho, espero que nos estés sintonizando, pero estoy muy bien acompañada. Hoy tengo unas bellezas a mi derecha, a la bella y a la bestia. No, guardando el respeto que me merece, pero bueno, voy a empezar con el señor de la casa, queridísimo Antonio Saucedo, fotógrafo, por favor tienen que seguir sus redes sociales, al ratito se las pasamos, pero ¿cómo estás mi queridísimo? Muy bien, gracias. Bienvenido a tu casa. Gracias, encantado, encantado. Él es tan serio así, lo deberían de ver con la cámara. Y mis hermosas, adoradas, que amo muchísimo, Mamá Glam. Hola. Felices. A ver, preséntense una por una. Hola. Yo soy Crisia de Mamá Glam, feliz de estar con ustedes otra vez. Sí, claro, ella es parte de la casa. Hola. Yo soy Nayeli. Y estoy nerviosa de aquí. Hizo falta la sesión pasada. Sí, sí, sí. Bueno, y estamos nerviosos porque vamos a hablar de un tema que no se nos da, mentira, obviamente, pero vamos a hablar de la imagen a través de la fotografía. ¿Qué fotos son buenas? ¿Qué fotos son malas? ¿Qué comunican las fotos? Las fotos del currículum en columpio, ¿no? ¿Nos vamos a poner perruchis? ¡No las manden! Y luego, ¿qué otras fotos, por ejemplo, que están? O la foto también del currículum, ¿no? Que llega uno así. Ajá, hay que... Y luego... ¿No te vas a poner en diez años más? No, tanto Photoshop es bueno, ¿eh? Yo te reconozco. Ojo, el currículum lo tenemos que estar, ¿no? Ajá, actualizando. Actualizando cada ocho días, según la necesidad. Según mejoría o al revés. Y de nuestros temas, pues de moda, que nos gusta muchísimo, ¿por qué retratan también los modelos? ¿Qué es lo que pasa en el escenario? Si se hace un mood board, si no se hace un mood board. Y para eso tenemos al profesional. Así que, Antonio, te suelo el micrófono. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y todos esos. Bueno, yo soy Antonio Saucedo. Tengo toda mi vida dedicándome a hacer fotografía. Fotografía de distintas cosas. Fotografía... Tenemos una empresa de fotografía de bodas. También una parte que es fotografía comercial, fotografía publicitaria. Y ahorita tengo un proyecto que me encanta, que es fotografía enfocada a la mujer. En donde lo que se está haciendo es trabajar sobre... Este... Sobre... Lo cohibimos. Sí, sí. Sí, ¿eh? No, pero la parte interesante de este proyecto es, hoy en día, que todos... Hay un exceso de fotografías por todos lados con un contenido. Un poco lo que estoy buscando con este proyecto es rescatar la parte interna, la belleza interna de la mujer. Ven, eso me gusta. Bravo. Eso me gusta porque se conecta a lo que hablamos fuera del aire. Conectar la imagen con la esencia de la persona. ¿Qué fotógrafo hace eso que está maravilloso? Que pueda rescatar la personalidad de quien la lleva me parece interesante. Porque disfrazarnos nos podemos disfrazar todos. Exacto. Y por supuesto que quedan fotos padrísimas. Y si no, ahí viene Halloween, ¿no? Pero... Pero ¿quién captura esa parte de la esencia? ¿Cómo ves? Si vas a tomar una foto a Crisio, vas a tomarle una foto a Naye, ¿qué ves de su personalidad? ¿Qué puede retratar? Por ejemplo, usamos las de ejemplo. Claro, claro. Bueno, yo creo que es que depende del proyecto que estés trabajando. O sea, una cosa es, si es un trabajo comercial, o hablabas ahorita sobre fotografía de moda, pues normalmente hay una intención sobre esa imagen. Entonces, si quieres hacer o trabajas con un cliente, casi siempre hay un destino al que quieres llegar y se quiere proyectar una sensación o una emoción. Pero cuando estás trabajando un retrato para una persona en particular, lo que me gusta es poder destacar qué es lo que hace única a esa persona. Y ese es el sentido particular de esto, ¿no? ¿Qué hace única Nayeli y qué hace única a Crisio? A ver, ¿qué las hace únicas? Qué fuerte pregunta, ¿eh? Qué fuerte pregunta. Qué intimidante pregunta. No, 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 pero es del lado de la cámara. Claro, claro. Porque yo puedo hablar de... Pero el que ve... ¿Sabes qué me gusta? Es más que yo... Finalmente, el capturar las imágenes es sacar lo que hay detrás de esa persona. O sea, no es lo que yo quiero provocar o lo que yo quiero decir. Justamente eso es lo que creo que pasa hoy en día. O sea, si tú te fijas en las redes sociales, la mayoría de las personas muestran no lo que son, sino lo que quieren ser. Y un poco a mí lo que me gusta es poder conversar con una persona, poder ver qué sientes, qué piensas, qué te duele, qué te gusta, qué no te gusta. Y entonces, a través de este conocernos, tener un tiempo de comunión y entonces poder ver a través de ti y poder plasmar lo que estás sintiendo. Entonces, si en ese momento platicamos de algo que te duele y que te trae un recuerdo, porque todos los seres humanos hemos pasado etapas de dolor, etapas de felicidad, etapas de mucho amor, y poder plasmar esos pequeños movimientos en tu cara que van a... Estructuraciones, claro. Exacto, van a quedar plasmados. Y entonces, cuando tú veas eso, yo lo que he encontrado es que las fotografías te llevan a ese anclaje. Te ha pasado con una canción que amas y que la escuchas y te lleva a ese momento en la secundaria cuando diste tu primer beso. Bueno, oye... ¡Ay, qué jodido! Entonces, esta emoción que viene anclada a ese sonido es algo similar. Yo creo que la fotografía tiene esa capacidad de que la puedas ver y puedas recordar lo que estabas sintiendo en ese momento. Pero siempre y cuando tenga un contenido o un algo que te transmita. Porque si es una foto superficial donde tomaste 50 imágenes, nada más buscando que se viera más chichi, ¿no? Entonces... Es una especialidad. Se la pongo por ahí. Entonces, igual, y eso se va a transmitir otras cosas, pero no necesariamente la esencia de la persona, ¿no? Totalmente. En el retrato buscas eso. En el retrato busco eso. Otra vez, ¿cuál sería la esencia de Kritzi? ¿Y cuál era de Nayi? Yo te voy a ayudar a contestar eso. Me hice una foto, Saucedo, que se me ven varias arruguitas alrededor de los ojos. Y normalmente cuando ves ese defecto, dices, ah, ya me veo vieja, Dios mío, rápido, Botox. ¿Exigiste Photoshop? Lo pedí. Lo pedí, lo pedí. Y Antonio me dijo, no, Nayeli, es que esa eres tú. Y después vuelves a ver la imagen y dices, estaba contenta. Siempre que me río es así. Esa soy yo. Y es muy bonito porque siempre las mujeres somos muy exigentes en qué transmitimos, cómo nos vemos, que nos veamos perfectas en las fotos. Y llega un momento que te empiezas a poner máscaras de, soy esta persona. Y cuando alguien logra reflejar realmente, tú eres así cuando te carcajeas. Para mí esa foto es muy especial y la atesoro mucho, la verdad. Y saben qué, hay muchos tipos de fotografía. Yo estaba muy acostumbrada a que me tomaran fotos y yo quería salir perfecta siempre. Y el fotógrafo me exigía a perfección, ¿no? Lo cual era horrible porque es, ay, no, me veo bien, no sé qué. Y luego el Photoshop y el resultado es alguien que tú no eres. Y luego te ves en el espejo y odias tus defectos. La primera vez que me fotografió Saucedo, yo también le decía, exijo Photoshop, exijo esto, exijo el otro. Y la verdad es que, es pedido, ya. Y la verdad es que él me dijo, a ver, sé quién eres en este momento. Piensa en lo que, no sé, en algún recuerdo bonito, malo, como lo que está diciendo. En el momento en el que vi mi fotografía, con mis defectos, con mis defectos que durante... Poquitos. Toda mi vida, uno que otro. Después les pasa la foto con sus defectos. Con mis defectos, no. En realidad son mis defectos que durante toda mi vida yo había odiado. Y él me los había retratado de una manera súper bonita, pero se veían. Sin Photoshop, muy real, me di cuenta de quién era y empecé a atesorar mis defectos. Eso es impresionante. Y a crecer a ti misma. Y a empezar a conocerme también como mujer a través de la fotografía, de la mirada, de muchas cosas. Es impresionante. Y a tener más seguridad. Es increíble cuando aceptas tus defectos y ves que son realmente hermosos. Te da mucha seguridad a ti misma y... Sí, ya sé qué cursito. No, no, no. Es real, es real. Es lo que pasa en parte del ser único, ¿no? Me he dado cuenta, o sea... ¡Ay, aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién quiere unas fotos? Unas fotos aquí con el estrella. ¿Quién las quiere? Voy a dejar que le regrese el inspirador. Sí, me lo he dado. No, me lo he dado, me lo he dado, me lo he dado, me lo he dado, venga. No, pero chuleamos mucho. Ya lo chuleamos mucho. No, pero es que sí se lo merece. La parte esta que me gusta de mezclar, que para mí la imagen es absolutamente todo y todo tiene que ver con todo, es eso, la capacidad que podemos tener como humanos cuando mezclamos la parte profesional y conectamos con quienes somos, el resultado que podemos lograr. Ustedes se dedican a la foto, ustedes se dedican a otra cosa, yo me dedico a otra cosa. ¿A qué nos dedicamos? Pero es esa parte rescatar lo mejor de ustedes mismas. O sea, ustedes tienen una proyección, me corrigen si estoy mal, en el tema del blog o de Instagram de Mamá Glam, del poder de comunicación de una mamá diferente. Una mamá diferente a ella, una mamá diferente a ella, mamás diferentes, pero tienen esa parte de conectar y de proyectar esa esencia que ustedes tienen como madres, que es lo que le hace falta a las demás, o lo que me hace falta a mí, lo que nos hace falta a muchos. Pasa lo mismo con la foto. Entonces, aparte de las arrugas, porque yo, bueno, yo soy la primera, o sea, a mí me sale un defecto en la foto y casi lo fusilo. Igual me las manda con defectos y todo, pero concuerdo con lo que dice Naye, vuelvo a ver la foto y retomo las palabras que dijo Antonio al principio, y atesoras esos momentos, porque sí, me acuerdo de la enejada que dijimos previo a eso, y nos cagamos de la risa, entonces me quedo como con ese recuerdo. Y qué belleza poder ver una foto con el paso del tiempo, y no digas qué fea me veía, o qué gorda estaba, o no me gustaba el pelo, sino qué bien me la pasé, cómo nos reímos, qué buen mensaje pudimos comunicar. Eso es imagen. Y también, gracias, gracias. Y también es, o sea, también, ese parar no es solo una foto casual, porque finalmente podríamos ver esas fotos, pero las mujeres se juzgan súper duro, eso me ha tocado ver, que siempre es, tomas la fotografía y es, quiero ver la foto, quiero ver si me gusta o no. Y desde fuera... Ya no vemos nada, ¿verdad? No, ahora ya no, ahora ya confía. Ya no nos dejan ver nada. Y además no nos deja, o sea, no sé lo que es. Real, es real. De repente, de repente nos deje a una como para que nos emocionemos. Siempre tiene que ser como queden. Me voy a dormir a mi casa así de... Aterrada. Siempre hay que cargar la pila y siempre tiene que vaciar la tarjeta, o sea, nunca nos deja ver las fotos. Así es, así es. Pero bueno, te queremos. ¡Qué belleza! Te interrumpimos, Antonio. No, no, ya se me fue la idea. Retoma la palabra. Tenemos que... Ya se me fue la idea. Bueno, pues seguimos con las otras ideas. No, pero me gusta esa parte de retratar la esencia de las personas. Sí, qué bonito. Porque al final del día yo creo que siempre vamos a tener todos, incluso tú, vamos a tener las mejores fotos, o cuando estás tomando fotos de los esposos, no estoy diciendo que no se van enamorados, ¿eh? No me vayan a castigar más tarde en Instagram. Pero siempre tenemos un momento en el que podemos proyectar lo que no somos, lo que queremos ser. Pero si eso que queremos ser empata con realmente lo que somos, parece trabalenguas, pero no. Está espectacular. Entonces te estás proyectando, porque tú te proyectas y al final del día te conviertes en esa mujer en la que te estás proyectando. Nos convertimos en eso si nos proyectamos... Claro. De un lado honesto. A lo que podemos ser. Yo no me puedo proyectar como Angelina Jolie. Señoras, ya hay una Angelina Jolie. No, a ver dos. Entonces proyectense para sacar esa mejor versión. Y esa parte de conectar y poder sacar tu esencia a través de un retrato me parece maravilloso. Ahí están las fotos maravillosas donde el zapato se ve impresionante, donde la bolsa queda maravillosa, la nalga, el pantalón. Está perfecto. Pero que te tomen de aquí a acá y que se descubra tu esencia me parece mortal. Me parecen las fotos más reveladoras que hay. Revelan el alma, exactamente. Y la seguridad que puedes tener, ¿no? Mira, qué mejor que tener este tipo de visión, ¿eh? Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces conectamos. El universo conspira y nos encontramos. Tú, Naye, ¿cuál es tu mejor foto? Mi mejor foto. ¡Uh! Me gustó. ¿Tu mejor foto de los últimos? Sí, sí, sí. Porque creo que en la cuando era bebé y traía así, mi mamá tiene así diez caritas en la casa. Creo que es mi mejor foto. Si no, que todas las tienen ahí, ¿no? Yo creo que esa es mi mejor foto, ¿no? Pero en las últimas fotos, yo creo que una de las fotos que me gustó mucho fue haciendo ballet. Porque toda mi vida me ha acompañado y obviamente lo he dejado, he regresado, tuve un accidente, lo volví a retomar. Y poder ver que otra vez puedo hacer esa posición, estar en relieve, obviamente no es como hace diez años, pero saber que todavía lo puedes hacer, yo creo que esa es mi mejor foto. Porque digo, todavía se puede, adelante. Y esa soy yo. Y eso es lo que disfruto en la vida. Ay, qué padre. Sí, yo creo que es mi mejor foto. ¿Verdad? Mi mejor foto. Mi mejor foto todavía no me la enseñan, pero fue así como que una mirada rápida, pero me gustó muchísimo porque representó que ahí voy cumpliendo mis objetivos. Y no me refiero a ella, salí bien guapa. No, no, no. No, sí salí bien guapa. Al que se ve, se ve, se ve guapa. No, pero me refiero a la mirada. En la mirada puedo decir todo en esa foto. Puedo decir que estoy contenta, que realmente estoy cumpliendo mis sueños en este momento, y eso para mí lo vale todo. ¿Y por qué cuando vamos a ver esa foto? ¿Cuándo vamos a ver esa foto? No sé. ¿Cómo se las presumimos? Ay, es que Antonio, Dios mío. No hay manera. Bueno, vamos a ver la primicia. Exacto. La foto más reveladora. La foto que, eso, que te trae una semblanza, así que digas, me quiero dedicar a la foto por esta foto. ¿Sabes cuando, hace algún tiempo, cuando estaba buscando el cómo poner o en dónde encontrar alguna foto que fuera representativa en tu ícono, en tu blog o lo que sea? Me acuerdo que me puse a buscar, y por ahí encontré una fotografía cuando tenía como ocho años, y salgo ya muy contento con una camarita de aquel entonces, y esa me fascina, ¿no? Porque, digo, igual la parte estética, esa es un retrato que me tomaron algo muy casual, pero me encanta, me encanta porque conecta todo este rollo de decir, ah, mira, desde ese entonces tenía este gusto por, y esa me gusta bastante. Y en cuanto a retratos, bueno, no sé, es también un gran reto empezar a, o sea, a producir retratos o autorretratos míos. Entonces, foto que me guste antes es a las que vienen, pues bueno, ahora voy a estar trabajando un poco sobre ello. ¿Y qué es más fácil, trabajar con hombres o con mujeres? Bueno, depende, a mí me es más fácil trabajar con mujeres. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden hacer preguntas, ¿eh? ¿Eso es tu casa? ¿Por qué? ¿Tú las puedes acabar ahí? No, no, no. Ok, entonces tú preguntas por qué, yo pregunto por qué quieres saber por qué. No, este, no sé, me gusta, me gusta cómo son las mujeres, me gusta todo lo que, lo que encierran. Creo que. ¿Qué encerran? Pues, no sé, es interesante conocerlas, es ver todo lo que, todo lo que viven, todo lo que sienten, me empatizo bastante, me gusta, ¿no? Es más un gusto que otra cosa. Sí, la parte de la empatía general. ¿Qué le querían preguntar? Yo tengo muchas preguntas. No, yo le quiero preguntar sobre los autorretratos, porque es un proyecto que lo estoy encima, 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 y no hay manera que lo convenza. ¿Por qué le tienes miedo a hacerte tu propio autorretrato? Si has logrado con nosotras sacar eso. Es que es esta parte justamente, ¿eh? Ahí casi creo que me voy a tener la respuesta. A ver, dime, a ver, quiero, quiero escuchar, quiero, quiero escuchar tú. Venga, di a la respuesta, ¿cómo? Sí, sí, no, ya. No, no, está bien. Seguramente era del que estaba en el salón y veía el examen del otro. Nada que contestas. Yo creo que la mejor, o sea, parte de lo que trabajo cuando estoy tomando fotos, es que la persona se olvide que está siendo fotografiada. Si todo el tiempo estás consciente de que tienes la cámara enfrente, como en este momento, cuesta mucho trabajo poderte soltar y poderte olvidar que estás teniendo algo que te observa y que está buscando si estás bien o no, si te estás parando derecho o no. Por ejemplo, voy a poner, en el caso de las bodas, cuando estás documentando, es un día que es súper interesante, súper importante y tu mente debería estar con la persona que tienes enfrente, pero hay veces que ves que las personas están muy conscientes de así está bien mi brazo, así me coloco, hago esto, no hago esto, cuando creo que si te olvidas y te enfocas en la persona que tienes enfrente, el resultado es mucho mejor. Entonces, el autorretrato, la complicación es que yo estoy muy consciente de lo que estoy fotografiando, veo el resultado y entonces me juzgo y entro en este mismo círculo de ¿me gusta lo que veo o no me gusta lo que veo? Y cuando lo hago con, o sea, cuando es externo, pues no hay otra opción. No, no se entiende a las fotos. Pero yo igual estoy cuidando todos esos detalles, o sea, al final sí estoy cuidando que se vean bien, que se vean guapas, que se vean estéticamente lo mejor. Agraciadas. Lo mejor que se puede. No, 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 o sea, cuidando todos los detalles, siempre puedes hacer que, dependiendo el tipo de lente que utilizas, puedes hacer que una cara se vea más delgada, más ancha, se puede ver un perfil, lo que sea, y este, pero lo que, lo que es, la parte importante es conectar con esa persona, no, no que esté consciente que está siendo fotografiada. Creo que hay una gran diferencia cuando vemos ese tipo de resultados. Sí, totalmente, creo que sí, o sea, uno, me voy a ir a corte para inspirarle. No, no, pero creo que cuando te dedicas a hacer algo, esa parte del autorretrato, digo, será en él, pero a mí, por ejemplo, me gusta cuando estoy dando conferencias del tema del amor propio y esta parte del branding personal y de quererse y del power woman y del power dressing y todo eso, lo estoy diciendo para escucharlo, o sea, te lo cuento para aplicarlo. Claro. Te lo digo porque lo necesito. Sí, te lo estás recordando, sí. Exacto, entonces esa parte como de te lleno, pero me lleno yo también. Qué bonito lo que estás diciendo. Entonces es como, siento que puede ser como esa parte, entonces, no sé, toma una foto y si saliste rayadísima es como, guau, fue mi foto, ya sabes. Entonces yo pude hacer ese cambio, ole, fue mi cambio, entonces lo puedo hacer con ella, hombre, que no lo haga conmigo. ¿Les parece? Me parece. ¿Les parece que estamos muy dormidas en cabina? No sé, crean, nos vamos a ir a corte y le voy a dejar una pregunta a Saucé de la mesa y a las niñas también. Es una pregunta fuerte, pero la vamos a analizar. No, 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 no está fuerte, pero la vamos a analizar con alcohol. Es que se me duele. Vamos por el horario de las ocho de la noche, por el primer programa, lo más sin a las ocho, pero si pudieras elegir, bueno, hiciste esta página de mujeres empoderadas, ya me contestaste lo de los hombres, pero ¿crees que tienen más historias que contar a las mujeres que los hombres a través de una foto? Qué buena pregunta. Después del corte, ahora nos vemos. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jace Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Jace Kimura se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Yo siempre primero, coño mí solo, me voltan. Yo siempre primero, coño mi solo, me vuelvo a mi hermano. Yo siempre primero, coño mi solo, me volván. No sé si me volván. oigan pues ya estamos de regreso nos están diciendo que también estamos en vivo en twitter para que en twitter por favor para que nos pasen sus comentarios y si lo ven muy chiquita pues se jalan a facebook y por ahí nos escriben lo que quieran escribirnos y nos quedamos una pregunta bastante interesante fuera del aire pero le vamos a ceder el micrófono a mi queridísimo Antonio pero antes de eso pues vamos a brindar porque es el primer programa de las 8 de la noche y no podemos irnos sin brindar gracias a mi queridísima Cristia por la botella que mal que tuvo que pagarla señor que mal que mal que mal señor oye pero por eso no le vamos a hacer publicidad vean que está padrísimo que cuando nos vean echen su copita echen su copita sí sí aprovechen preparen su copita la próxima semana siempre pasa ¿no? ves que alguien está bebiendo y dices ay porque yo no me tomo una copa ¿no? saca humito suena suena y huele acuérdense que yo estoy inquieto pero pero el único carbohidrato de mi día es que los carbohidratos es que los carbohidratos es que los carbohidratos por lo que valen la pena sabes que eso deberías tuitearlo gracias pero hasta como para el libro claro los carbohidratos por lo que valen la pena vinito prosequito sí claro sí huele rico yo me quedo con todas las copas y yo las calenté ya no sé la tuya gracias la tuya ahorita brindamos pues sí definitivamente creo que no saben las campañas que hemos hecho con este señor ahorita les voy a dar un pre tengo una foto que me tomo que de verdad yo veo la foto y digo yo si soy yo claro que eres tú caramba que quieren halcón en la cabina compren 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 que estén más cerca de la tienda miren ustedes ¿no? venimos salud salud gracias por estar acá no gracias por invitarnos salud 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 a ustedes que nos están viendo en casa pero no les dé pena escriban o sea escriban hablen comuniquense si la comunicación es todo nos estabas diciendo pues sí creo que bueno yo creo que todos tenemos muchas historias pero sí las de las mujeres definitivamente son muy interesantes ¿por qué te gustan más las historias de las mujeres? pues no sé tal vez es por este conocer el otro lado de los seres humanos ¿no? o sea finalmente uno como hombre te conoces creo que conoces a tu género conoces cómo piensas conoces cómo cómo reaccionas siguiente pregunta ¿cómo piensas? ya le paso muy antropológico vamos a contar muchos programas para eso pero pero la parte de conocer a las mujeres que piensan que sienten no sé en este proyecto he tenido no te voy a decir porque vas a rascar por ahí pero pero he tenido historias increíbles mi programa no me ha quedado sí, sí, sí pero te va a llamar a su abogado de un lic y este padre o sea me gusta ver cómo piensan cómo reaccionan cómo cómo resuelven las cosas las cosas que les duelen las cosas que en las que se sienten fuertes y me sorprende la verdad es que es algo que disfruto bueno ay pero yo sí quiero un ejemplo unos tres minutitos sin nombre y después ya te vamos a dejar como tres minutos para que nos hagas preguntas ok para que vean ups para que igualdad ups ups a quién conociste primero a Crisia o a Nayib buena pregunta a ver perdón le hago esa pregunta porque yo yo conocí a Antonio por mis mamá glam favoritas pero entonces tienen una sinergia y una química impresionante en el set que les juro les juro los envuelve muy cañón entonces es una pregunta va la respuesta es para mí porque quiero quiero saber y ahorita por allá adelante a Crisia sí conocí a Cris primero ¿qué pensaste? no quiero que me digas ninguna otra cosa escucha bien la pregunta pregunta de imagen tome nota ¿qué fue lo primero que pensaste en esos siete segundos que escaneaste así en siete segundos tenemos una ficha clínica a la otra persona para que no se hagan todos lo hacemos ajá esos siete segundos que la viste y hiciste quiero que me digas esos siete segundos de información que te arrojaron Divertida divertida fue lo primero guapa ajá salta la vista ajá ¿qué más? bueno eh eh ya nos conocimos fue un evento y entonces fue una un fue un evento muy divertido entonces yo creo que lo más destacable era lo divertido muy divertida muy guapa ajá ¿qué más? ¿qué más? acuérdate trata de vete al momento creo que estabas bailando con tu copa ¿no? ¿no estaba bailando? no ¿por qué no? ay bueno yo no voy es que estoy ayudando a recrear la escena exacto recrear no me pierdes me confundes recreando la escena no no creo que me llamó la atención porque platicamos de dos tres cosas más bien recuerdo que había bastante risa y demás y luego luego salió el proyecto de una mujer empoderada ¿sabes? o sea ella ya lo venía manejando y entonces tenemos ya recordé ya recordé que otra cosa es una mujer que tiene todo el tiempo el negocio en la cabeza o sea todo el tiempo está divertida divertida guapa pero está viendo cómo sumar ¿ok? o sea no es como negocio para mí sino es como podemos hacer esto y vienen estas ideas eso está padre eso me gustó ¿no? ojo está padre y son cosas únicas de mujeres guapas tengo que decirlo perdón vámonos perdón no quiero herir susceptibilidades pero perdón vean qué gente bonita talentosa inteligente pero que además vino a la vida a sumar señores ay qué bonito a sumar no restar mujeres que nos están viendo tomen nota tomen nota así es seguimos bueno pues eso muy bien muy bien oye qué mal muy bien y de Nayeli ahora vas con el ciclo ok así que pasó y luego a comer 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 está bien está bien bueno de Nayeli la conocí en el evento queremos alcohol cualquier cosa sí este fue en el aniversario de Mamá Glam sí ahí fue claro el aniversario de Mamá Glam entonces bueno Nayeli estaba muy seria con mucho protocolo el lentejuela el lentejuelas por supuesto el lentejuelas pero eso me hizo padre o sea yo llegué y las conocí bueno más bien conocí ahí a Nayeli y fue como entender qué es lo que estaban haciendo con todo ese proyecto y me gustó me gustó creo que lo que más me lo que más me llamó la atención fue cuando estuvieron en las palabras de agradecimiento a todos los que habían asistido entonces me gustó la forma en la que expresaba todo lo que el proyecto había implicado para ella porque es como creo que esa parte también es muy muy interesante para las mujeres que tienen que hacer esta parte de llevarla el tema el tema de casa los proyectos personales y que sé que es un tema difícil o sea si para todos es difícil emprender pues creo que el poderlo llevar de la mano o compartir algunas historias de lo que significaba del esfuerzo que les había requerido y bueno eso me llamó mucho la atención que te acuerdes es muy bonito te acuerdas de ti con tu vista el escenario no, que lindo si, es un amor no hay de imagen que no me lo ha contestado pero me lo va a contestar como un icono a cosa pero si cuando empieza a hablar como tío hablar de esta parte si como esta parte humana te da mucha tranquilidad esta padre exacto exacto ándale transmite paz físicamente como que me transmite bueno yo no sabía así su ascendencia como decía que onda a ver que platíquenme es mexicano ajá exacto como que no sabía por dónde entonces eso me gustó porque ya después cuando la vi ay tómame unas fotos con la postura de ballet y todo vi clarísimo dije sí o sea le queda padre qué más qué más bueno ya quieres llegar al punto ya y yo ya la veo ya la veo que se va perfilando así los siete segundos de porque me acaba de conocer hace media hora si acabo no ya 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 nos conocemos bien digan puedo decir que la conozco en ese estudio de fotografía y puede decir que me conoce lo que pasó en ese estudio de fotografía se queda en ese estudio de fotografía así que graciosos ni me escriban a preguntarme es tipo Las Vegas pero pueden ver las fotos inéditas en la dirección el estudio se llama Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas yo no fui no Cristian no fue yo no fui Rabel ya muy bien bueno pero la pregunta no la hiciste solo dijiste que te arrojaron mis siete segundos de personalidad mis siete segundos de presencia mujer intensa o sea llegas la conoces y entonces así como voy a lo mío ajá ajá sí este obviamente el cabello llamó la atención no sé por qué tan discreto no sé por qué es discreto y pero me gustó como con mucha alegría con mucha energía eso es algo que se nota en Monique vamos a hacer ¿no? o sea lo que tengas que hacer es como bueno va no se siente esta limitante de perdón pero no se siente esta limitante tú puedes ver las personas cuando vas a retratar a alguien tú puedes ver claramente la personalidad de cada quien y en ella es este deseo de ir quiero ir a más quiero ver qué puedo explorar más sobre mi persona eso es un poco lo que me dio de impresión de ti ¿me equivoco? ¿no? bien correcto ah no las malas también son corte corte tenemos cosas malas nada hijo sí salió el letrero de corte no lo van a creer pero sí la salvó la campana estuvo bien la salvó la campana hombre ustedes qué pensaban del señor al tener social ah eso está bueno los siete segundos los primeros siete segundos primero dije ah está chavo yo pensé que eras mucho más joven oye oye ¿cuántos años tienes? soy joven no pero sabes que lo vi muy jovial aquí al señorón es padre de dos hijas así yo presentándolo ay chiquitita y la verdad es que yo lo vi muy jovial y con una personalidad muy libre yo pensé que no tenías hijas ok ¿sabes? te vi así lo vi muy entrado en la fiesta no no es cierto no no es cierto dije ah bueno cuando luego dije ah pues está muy guapo luego mis otros siete segundos cuando dijo que era fotógrafo y que platicaba me vino la palabra exitoso creativo que eso comunican las personas claro muy bien que lo comuniques esa personalidad que se ve y digas tú claro fotógrafo seguramente es un exitoso no es como un principiante pero 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 ajá lo comunicaste lo comunicaste con tu imagen porque pude haber hecho ay sí fotógrafo seguro es pésimo ¿no? pero no dije bueno exitoso creativo luego luego me vino que eras creativo y sí acerté tú Naye pues mira ese día del evento lo conocí pero yo la verdad estaba súper nerviosa pero tenía que dar el speech y no no me quedó como sí sí porque profesional o sea dicen que estuvo unas semanas hallándolo se los juro les creo no porque eran muchas personas teníamos que hablar como enfrente de 50 personas sí fue un buen reto ¿no? pero bueno entonces ese día que te conocí fue como saludé a tantas personas y no yo creo que el momento así como revelador fue que les voy a decir que soy súper 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 puntual de esas personas que caigo mal por puntual entonces habíamos quedado de vernos una a una hora no sé a las 5 y Nayeli llegó al cuarto para las 5 ¿no? entonces llega llego y se me queda viendo Antonio así como espérame porque llegaste tan temprano y muy lindo me dice ay estás bien quédate aquí y dije qué buena onda ¿no? porque uno fue muy humano diciendo no fue yo llego esta vieja tan temprano y yo tengo cosas que hacer sino se tomó el tiempo de aquí va a estar el estudio esto es lo que vamos a hacer y soy un poco cuadrada ¿no? entonces necesito vamos a hacer esto esto ya después cuando tomo el cop se me olvida ¿no? pero que necesito como que eso se me hizo muy estructurado buena onda muy profesional y como dice Cristian lo primero que dices es muy exitoso porque está tan cómodo en decirte las cosas que pues es ay bien la grosería es muy fregón pero y te metelo y te metelo hay que regresar es muy chingón es muy chingón sí, sí pero no sabía las restricciones y esas ondas de porque si me suelto ya valió ya valió no es grosería hoy pues ya siento que las quiero más nos queremos somos un gran cuarteto la verdad sí, te lo juro que sí me está acordando de es que tienen que ver esas fotos bueno que no que en Las Vegas no, no, o sea no, 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 no el behind se queda en Las Vegas o sea ustedes van a ver la post producción de las fotos sí, es como cuando llegas y fuiste a Las Vegas y solo sales en el Belayon ¿no? con las florecitas más o menos de aquí para acá con ropa y de aquí para acá sin ropa pero las fotos quedaron maravillosas no, pero me acuerdo mucho de de las preguntas de Antonio el de que estamos haciendo la sesión de fotos porque no era qué bueno que puedo comunicar energía qué bueno que puedo comunicar la pila que tengo pero de verdad llegué de uno o sea no era el peor de mi vida porque certeramente puedo tener peores pero llegué así de por favor y encima tengo que hacer fotos de que te pasa de todo en el día y yo encima con esta cara tengo que hacer fotos pues no se notó mucho ¿eh? se notó un poquillo que venía como estresadona pero se lo quitamos se lo quitamos entonces Antonio empezó de vamos a pensar en los mejores momentos de tu vida los peores momentos de tu vida lo que te hace feliz lo que te hace triste entonces me iba así como removiendo y yo para arriba para abajo para un lado para el otro como que te mueve toda esa parte todas esas líneas emocionales que las mujeres no solemos ser emocionales entonces al final él ya captura eso y se me hizo padrísimo pero me acuerdo mucho lo que me dijo Nayeli me decía no sabes como he cambiado yo en el tema de las fotos que padre de cuando empecé con Antonio a este último shoot que hice con sí nos quedó claro también también nos quedó claro pero tiene que ver con la aceptación o sea ese es un punto súper importante que puedas ver y que te aceptes y que sepas que tienes la edad que tienes ya se las voy a decir no pero que puedas nuestros 20 y 10 exacto 29 y 10 oye me decían el otro día los como como era 30 y 14 no pero pero esa parte de aceptarte de verte y decir me gusta lo que soy como dices todos tenemos pequeños defectos pero es lo que te hace único es lo que te hace y aparte de defectos para quién no porque puede ser que eso que tú sientes que es lo que no te gusta y que y que puede ser lo que alguien más diga eso me encanta de ti exacto y sabes que primero los aceptas y luego los amas tus defectos sí después de la foto porque te hacen diferentes después de la foto porque te hacen diferentes o sea si bien es cierto que siempre vamos a buscar mejorar porque obvio punto uno nos tenemos que querer ver mejor para nosotros mismos y después para las demás personas si contamos el medio en el que nos desenvolvemos todos los que estamos en cabina o sea por ejemplo no quiere decir que voy a salir como la chimultrufia pero hay rasgos que se van a quedar en mí totalmente o sea mi mejor versión pero en mí y esos son los que tienes que amar totalmente tu esencia si cara loca cara de persona pacífica dulce como la de Naye exacto ay no rompo un plato ah porque no lo han visto es la peor hoy me quedó claro que los siete segundos son los importantes y todo les quedó claro que soy tranquila sí exacto los siete segundos son los más los siete segundos son los más importantes y los siete segundos de Kitsia y los siete segundos míos son de perres extrema pero la señora acá nos da treinta y seis vueltas y media pero los siete segundos son de no por favor no me quemes que se quede con los siete segundos ¿en dónde se transmite esto? pues ahí no salud para todos los que nos están viendo no qué fuerte qué fuerte pero qué buena parte está las fotos me gustó mucho porque sí no con todos los fotógrafos puedes conectar así porque sí es retrata uno tus defectos dos si se mueve un poquito te mueven un poquito las fibras emocionales retrata realmente quién eres y a veces no estás como en condiciones de mostrarte vulnerable a quién eres porque ya tienes una imagen más de pero yo creo que es la confianza ¿no? que él te da o sea porque no con cualquier persona te muestras tal como eres ¿no? es como siempre tienes una máscara y dices ¿con quién decides quitártela? perdóname perdón ahorita que decías que cuál era una de esas fotos una de las fotos que con las que comenzó este proyecto no sé si se las he enseñado deberías la voy a hacer bueno a mí no me he entregado mis fotos no bueno se me hace un año y no me hace nada que me las enseñe es que no quiero que las veas no hay por qué hay que tenerte en control si no hay a desajada la imagen de los 7 segundos perdón no pero es una chica que que conocí en un taller y estábamos en Holbox que de por sí es un lugar mágico para quien no lo conoce tienes que destino a ir y bueno esta chica estaba trabajando por una situación difícil había terminado con su pareja y entonces la flor de la vida y en algún punto del taller o sea lo sobrellevaba muy alegre hicimos muy buena amistad pero en un segundo de repente la veo en el mar y volteo y la veo en un llanto profundo abrazándose solita así en un llanto profundo y entonces normalmente ante ese tipo de situaciones lo que haces es chin o sea no sabes si corro la dejo la abrazo y entonces pues lo que hice fue quiero registrar eso ¿por qué? porque es un momento es una etapa de tu vida no siempre vas a sentirte así o sea la vida está compuesta de pequeños fragmentos pequeños momentos de mucho dolor mucha alegría pero no siempre van a ser estables y está padre que puedas tener un recuerdo de eso para que sepas que has estado en momentos difíciles pero también vas a estar en otros y esa foto en particular a mí me encanta me transmite lo que un ser humano puede sentir ¿no? así es que bonito la vulnerabilidad y la fragilidad ante cualquier eventualidad de la vida pues con esas frases nos vemos a la corte y regresamos que triste yo empecé rapeando y empecé tirando barras yendo a dar shows etcétera y después como que me jaló demasiado esto ¿no? ¿sabes? me encargo mucho de la cuestión del trazo tocamos con autotune en vivo entonces fui el encargado de la cuestión del autotune de las pistas de incluso bacopeo ¿sabes? como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística pero a un nivel un tanto más profesional porque justamente nos enfocamos en eso incluso de hecho hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario porque disfruto mucho la música de mis amigos de mis compañeros pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ ¿no? entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing pero además de eso como en la cuestión escénica en general somos un colectivo entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso yo dirigí el video de Body Shaker de Charlie Yin me senté con Charlie vimos el lugar empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena y entre ella y yo como que construíamos la idea realmente es una creación en conjunto y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso que sí lo vemos como trabajo un poco pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad Body Shaker es la última canción que saqué es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar mover el cuerpo desconectar un poco de todo y nada dejarme llevar por la música por el perreo y gozarla de eso va la canción de Body Shaker 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 Gracias por ver el video. 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 No, es que saliste guapísimo. No, es que saliste guapísimo. Gracias por ver el video. 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 Entonces, acuerdo, lo que pasa es que se quedan las vegas Se quedan las vegas De verdad no nos ponemos así cuando tomamos alcohol Nos deberían de ver cuando lo hacemos ¿Qué? Las mamás también a veces Necesitamos tomar Hombre, a veces nos divertimos Por favor de Dios Ser mujeres siempre, ¿no? Ya se nos olvida a veces Con eso de la bañada y la despertada Uff O sea, tú te tienes que bañar diario A ver, que es muy claro ¿Qué te lo querías? Ya chicos, es que hay uno que aplica el domingo ¿Cómo fue eso? La bella de las cosas Me tratan así de siempre Yo la quiero mucho Oigan, platiquémosle a la gente La campaña que acabamos de hacer con el señor Guapísimo este Octubre Rosa Bueno, que Octubre Rosa Viene un mes muy inspirado en la salud de las mujeres Muy importante para que todas tengamos nuestro chequeo Mensual Autoexploración y muy importante El chequeo médico Que cada quien tiene que tener Y por supuesto Viene a esta mujer tan bella, tan empoderada Que su pelo, por supuesto, rosa Nos inspiró A que nos echáramos un pequeño roce de Monique Rosa en el pelo ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, enséñales tu mechoncito rosa Ahí va O sea, no puede dejar de enseñar mi mechoncito rosa Pero está Pero mira Existe Existe Cada quien a su estilo No importa El punto es como compartir con las amigas Y que hagan ustedes el compromiso Queríamos hacer algo muy visual Y que es más visual Que si estamos Creemos tanto en la autoexploración Que traigamos todos el cabello rosa Y podamos Sea un foco de Bueno Aparte de que No se nota bastante Que traigamos el pelo rosa Es un recordatorio de Te tienes que autoexplorar Y sabes que está padrísimo Que las amigas O sea, las que vemos diario Te preguntan ¿Por qué traes el pelo rosa? Y tal vez tú lo habías pensado Bueno, le explicas Y le explicas la misión Y entonces se suman A este reto con causa, digamos Y lo importante Es hacerlo con amor En mi experiencia A veces da mucho miedo El autoexplorarse Número uno Y cuando te encuentras una bolita Que a mí ya me pasó Y terminas en el oncólogo No hay nada más aterrador Que la palabra oncólogo No hay nada más aterrador Que la palabra cáncer Y quizás Te estás salvando la vida Y muchas veces no es nada Yo estuve dos años En diagnósticos En esto y el otro Estoy de edad alta Y realmente ahora pienso Y digo Estaba viviendo algo Absolutamente mental Más mental Más mental que no Que las comprendo Todas el miedo Pero vale la pena hacerlo O sea, de verdad Son decisiones de valor Y esto Pintarte pelo rosa Es de valor Pintarse el pelo rosa Es de valor Exacto Está padrísimo En la campaña Digo, decidimos unirnos Mira, me va a salir El speech Perfecto Después les explicamos Fuera de cuadro Lo que fue el speech Decidimos juntarnos El señor Antonio Saucedo Mamá Glam Y yo Para hacer esta campaña No es con fines de lucro No es con fines de invitarlos A que se sumen a una fundación No es vamos a donar No, lo que queremos hacer Es inspirar A mujeres Y animarlas Y obligarlas Prácticamente A las que no se sientan Inspiradas por nosotros A que se autoexploren Porque parece que Vivimos en un issue En esta sociedad De que decimos tetas Y es como No me refiero a teta de la cabeza Me refiero a teta de esta Ya saben Es que ni siquiera Te quieres tocar Es que ni siquiera Te quieres tocar O sea Pero es por falta de costumbre O te tocan No, son prejuicios Son prejuicios O sea, no lo haces Porque dices no O sea, no Hay un bloqueo Y dices no O es porque se te pasa Y no lo haces No, o sea Creo que son prejuicios No, prejuicios Entonces es igual Y conlleva muchas cosas Desde que Oigan, pero si lo ven Si lo ven de forma sexual Pues bueno, de forma maternal Si el problema es ese Quiten la palabra sensual Quiten la palabra sexual Censúrenla Eres tú Y hablen de maternidad Claro Porque no es malo No es sexoso Cuando le das la teta a tu hijo No, primero de algo maternal Pero si tocártelo Y segundo de algo de valor Que si ven algún cambio Hay muchas cosas Que digo, no vamos a hablar ahorita del tema Algún perro O sea, pequeñito cambio Busquen el doctor indicado Luego suena la palabra oncólogo Súper fuerte Pero va a parecer algo así Súper extremo En el que el oncólogo Es el que te va a dar la tranquilidad Es el que mejor te va a tratar Ante el tema Y que te va a responder Más rápido que todos los doctores Y descarta, ¿no? O sea, sí o no Te lo va a descartar en el momento O te va a decir No lo veo mal Vente en tres meses Pero te va a decir No lo veo mal Y quizás otro doctor Que suena menos feo Te va a decir Pues no sé Y se va a asustar El oncólogo Suena feo la palabra Pero es el mejor Para decirte ¿Qué es lo que tienes? Perdámoslo O sea, ya el miedo No existe el miedo El tabú Y en tocarlos Ni en la bolita Ni en el estudio Ni en el doctor Suponiendo que fuera Qué bueno que fuera En los inicios Exactamente Que no es lo mismo El diagnóstico previo Nos va a salvar la vida Siempre Sí, claro Siempre, siempre Y es algo muy importante Que debes saber Que es tu responsabilidad Cuidarte Nadie más lo va a hacer por ti Totalmente Si tú no te autoexploras Y no conoces tu cuerpo Por todas esas ondas Que nos han metido Desde pequeños De que está mal Si tú no conoces tu cuerpo Nadie más lo va a conocer Mejor que tú Entonces Cada mes Autoexplórate Y cualquier señal O sea, que sea En lugar de que te dé miedo De, ay, será Y lo dejes pasar Eso es lo peor Que puedes hacer Es No Una pequeña señal De alerta Vas Y el doctor te va a decir No, estás bien O realmente Qué bueno que viniste a tiempo Pero Siempre que llegues En las etapas tempranas A una detección Aseguras tu vida Y eso es menos miedo Y también los hombres Tienen que autoexplorarse También los hombres Les puede dar Es menos común Es menos común Pero sí existe el cáncer de mama En los hombres Y ignorar el problema No le va a dar solución al problema Eso es lo que vas a decir Ignorar el problema No le va a dar solución Al contrario Te va a traer repercusiones Totalmente Y retomo las palabras De Nayeli Que es esa parte del tabú Esa parte del miedo Esa parte de Todos los chisios que tenemos Todos los que vivimos En esta sociedad O que crecimos prácticamente En el continente americano No me voy a meter más allá Pero es eso O sea, tocarte Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú Tú eres la responsable de tu vida No es Es que tengo un hijo Y entonces mi hijo Por favor mamás Yo soy mamá Ellas son mamás Dejemos de poner Él es papá Dejemos de poner a los hijos Como excusas Los hijos no son excusas Son hijos Son otro ser individual Al que nosotros tenemos La oportunidad de criar Y de educar No son excusas Entonces Es que si mi hijo me dejara Son excusas Entonces Ármate valor Ten valor Párate enfrente a un espejo Quierete en el espejo Y autoexplórate Tócate Presiónate la teta Presiónate el pezón Todo lo que te tengas que hacer Es teta Es teta Todo el mundo sabe Y es tuya Es tuya Y te puede salvar la vida Tócate Y sin miedo Y con amor Es importante Amor hacia ti Y sin miedo Totalmente Sin miedo Esa es una palabra Impresionante El sin amor Era la frase del señor Que se le olvidó Tiene que ver ese video Es muy muy simpático Ya van a ver el video Que hicimos Porque obviamente El de las fallas Y el bueno El de las fallas Y el bueno Yo tengo que hacer una aclaración No estoy en drogas Simplemente Hablé lento Porque estaba muy difícil La frase que me tocó Así que lo pueden ver Cuando quieran Pero ya hice una aclaración Gracias Este mes de octubre rosa No se los vamos a compartir Pero realmente El tema del mechón rosa O de las cosas rosas Fue porque siempre Se ha hecho el tema Del acito Que ya existe Y es una forma Institucional Institucional De ver la La parte de octubre rosa Ese tipo de errores Eran los que pasaron Aquí como estamos al aire No pasa nada Entonces elegimos A Cristi se le ocurrió La parte del cabello Que ya trae el cabello Así que ya no sé De qué colores Mujeres inspirando mujeres Guerreras inspirando guerreras ¡Ay! Eso sí, salud por esto Salud Salud Entonces De verdad No, es una invitación Para que todas las mujeres Se sumen Nos cuenten ahí Sus historias Yo por ejemplo Tengo que ir a dar una plática Están invitada Invitadísimas Gracias Invitadísimos El dieciocho En Fundación Zimbab Y de verdad Cuando están Frente a esas mujeres Y les ven la garra Y el espíritu Y la gracia Con la que tienen De contarte las cosas Dices Ole ¿Qué problema puedo tener yo En la vida? Porque son mujeres De verdad Maravillosas Pero te ayudan A hacer unas cosas Impresionantes Y con ellas Hacemos grandes campañas Invitando a la gente Como la que estamos haciendo ahora Para que se autoexploren Porque es ignorancia Yo creo que Si es mitad miedo Y si es mitad ignorancia Entonces en la parte De ignorancia Si podemos hacer Nosotros algo Y podemos ayudar Nosotros a que se viralice El mensaje Pues súmense Y que se viralice Y ayúdennos A que se viralice Es de familia Todos Tú de familia Una seguimos Porque una rosa Vivo su rolice Y me cae bien Y hable bonito Dele ¿Qué vamos a hacer Si nos ayudan a viralizar El mensaje? Además de que se tienen que tocar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La primera Son cuatro ganadoras Nos vas a caer Bueno Las cuatro ganadoras Un autorretrato No autorretrato Estamos muy mal No, no Yo se los explico Venga Pero por favor Que no me vea Antonio Porque se burla de mí Me hace bullying No Ya se los explico Lo que tenemos que hacer Es Pintarse un mechón rosa ¿Por qué? Porque es muy visual O sea Sí Sí Aquí tengo mi mechón Y se ve cuando me va mi chongo No ¿Por qué un mechón del cabello? Porque es algo muy importante Y lo traes Y traes el mensaje Y lo puedes hacer Todas las Lo más importante Es que transmitas el mensaje A las personas que te conocen Te digan ¿Qué es lo primero? ¿Por qué traes el pelo rosa? Tengo el pelo rosa Porque quiero que te autoexplores Que te quieras Y te toques Eso es lo primero O sea Después nosotros te pedimos Que subas tu foto Con el mechón rosa A Instagram Y nos etiquetes A mí A Mamaglam A nosotras A Monique Y a Saucedo Ese es el segundo paso Ahorita les paso En Instagram Bueno ya Nos etiquetaron Y lo más importante Para nosotros Es que te comprometas A difundir el mensaje De autoexplorarte Esta es una campaña Que lo hicimos Porque lo queremos Y deseamos Que ese mensaje Se transmita O sea Es simplemente Totalmente altruista Como dijo Monique No es de ninguna fundación Es de nosotros Que nos preocupa este tema Somos mujeres Después Vamos a seleccionar A tres ganadoras Y esas tres ganadoras Van a tener la oportunidad De hacerse unas fotos Con Antonio Que ya lo presumimos Que es súper bueno Ya saben que es una belleza De fotógrafo Y van a ver Pues varios regalos En esa sesión De Beauty Palace De Sabón También de Hair Society Nos dieron los regalos Pero Lo más importante De esta campaña Es Que te autoexplores Y difundas el mensaje Y qué manera más Visual Hoy que estamos hablando De fotografía Que es Traer el pelo rosa O sea Todo el mundo Te va a preguntar ¿Por qué traes el pelo rosa? No digas Ay es que me gustó No Traigo el pelo rosa Porque quiero que todas las mujeres Nos cuidemos Y te autoexplores Y te toques Y pierdas ese tabón Esa parte que dijo Antonio De Critsa De sus siete segundos De la percepción ¿No? Que venía este mundo a sumar Pues a eso estamos ¿No? Entonces venimos a este mundo a sumar Y es una forma que tenemos De sumar De alguna forma Ellas que tienen diez seguidores Yo que tengo dos seguidores El que tiene un seguidor El seguidor y medio Que podamos tener Y que podamos generar Ese Sembrar Esa semillita Positiva Del cambio Porque el cambio Empieza por uno Y empieza por las sociedades Chiquitas en las que nos desenvolvemos Eso es lo que queremos generar Con la campaña Que se toquen Que se cuiden Porque Él tiene hijas Yo tengo Un hijo Pero tengo amigas Que son como mis hermanas Ellas Son de mis mejores amigas Entonces hay que generar Y hay que compartir este mensaje Porque si bien los hombres Tienen Pueden llegar a tener este padecimiento Obviamente En mayor medida Lo tenemos las mujeres Y viene de un punto Lo repito De ignorancia Entonces si tenemos El estandarte Y la voz Y los medios Para poderles decir Mujeres Tóquense Tóquense ¿No? Y silencio La cara Antonia ¿Por qué te decidiste Sumar esta Enorme causa? Ya para cerrar el programa Pues por eso Justamente O sea Creo que es importante Poder Contribuir A que las personas Puedan tener Puedan prevenir Si es algo tan sencillo Como poder estar Al pendiente De detalles Que puedan ser Transformación en tu cuerpo Y Insisto La forma en la que lo vemos Los hombres Es completamente diferente A ustedes Entonces Pues poder contribuir A que sea Aceptado Tanto de un lado Como del otro Y está padrísimo Que se haya sumido Bueno Que se haya sumado A la causa Antonio Pero que es un hombre El que se haya sumado Porque nada más Es un problema de mujeres Pero es un problema de todos Porque el espadre Tiene hijas Entonces Yo creo que Unirnos Aquí ya no hay diferencia De género Es todos Unirnos para que todos Estemos saludables Y tengamos una vida larga Señores No tengo nada En contra del fútbol Pero si se ponen Todos la camisa Cuando va a jugar No Once niños Pateando una pelota Pues hombre Pónganse el mechoncito rosa Para comunicar el mensaje Ay sí Se lo voy a poner Claro Se lo voy a poner Le ponemos la caliza rosa Y sí Que todos Sí México Sí fútbol Sí tal Y luego ¿Y esto? ¿Qué hacemos? Si es una campaña de salud 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 Autoexploración Que salva vidas Salva Vidas Es que eso es lo Salva tu vida Y está en tu responsabilidad Salvar tu propia vida Nadie más lo va a hacer por ti Tú eres el responsable Qué bonito Algo que quieran decir Mis mamás glam Porque ya nos vamos a cenar Y no nos vamos a decir a dónde Bueno Es un tema secreto Es un Las Vegas No, no es cierto Es un Las Vegas cualquiera No, la verdad Muchas gracias por recibirnos Muchas gracias por tener este canal Para poder difundir el mensaje tan importante Para todas las mujeres Yo quiero que les quede claro Que los siete segundos Que les llegaron de mí Son ciertos O sea, soy muy seria Ahora te mandamos el meta Ahora te mandamos un video No, no Quiero cambiar esos siete segundos Yo voy a Telegram TV En media hora Y voy a subir los siete segundos No, no Muchísimas gracias Monique Por permitirnos Poder hablar sobre este tema Que es muy importante para nosotros Y ustedes dos Que se unieron a esta causa Que fue una idea pues Locochona Locochona Y sentirnos apoyadas Y quieras o no decir Bueno, estamos haciendo esto por algo ¿No? Entonces podemos inspirar a alguien Es algo que nos deja Con que una persona se inspire Ya vale la pena Exactamente Sumamos Exactamente Pues igual Muchísimas gracias Muy divertido Un placer estar con ustedes tres Y pues bueno Esperemos vernos prontamente En ese En el evento que comentabas Totalmente Me daría mucho gusto 18 de octubre Ya les voy a pasar La fecha Para que vayan Sin bab de verdad Digo yo trabajo con ellos Desde hace mucho tiempo Y la verdad Que hacen cosas Impresionantes Y lo hables Y a mí muchísimas gracias Esta es su casa Esta es tu casa Y a mí por Gracias a los dos Por dejarme ser parte De su enorme familia De la familia de Mamaglam Y obviamente la familia El talentoso Saucedo Yo también los amo Son más que bien correspondidos Y a ustedes por sintonizarnos Nos vemos El próximo miércoles En punto A las 8 de la noche Vamos a hablar de grandes temas Vamos a hablar de sustentabilidad Que tiene que ver con el amor al planeta Para que vean que somos muy amorosos En esta cabina Y el 23 nos vamos En otro evento Que también están invitados todos Gracias En Fashion Green Para hablar de sustentabilidad Y del planeta Que queremos dejarle a nuestros hijos Que urge Les mando un beso enorme Y nos vemos El próximo miércoles Yo soy Mike Anyway Perreo Maker En Mexas Sin Parties Y yo soy Niño Dior Hago de todo Mexas Sin Parties Baby Bye Y pues juntos Estamos Mexas Sin Parties De todo Talachas también ahí Cuando hay que rezanar también Flexeos Hacíamos fiestas en la prepa Y todos nuestros players Se llamaban Mexas Sin Parties Todas las fiestas Tenían ese nombre Y poco a poco La gente nos fue conociendo Así como Vamos a la fiesta de los Mexas La neta Así Desde que nos conocemos A los tres nos mamaba el reggaetón Así cabrón Incluso desde que todavía Era como un tabú Desde que era como Íbamos en la prepa Y cuando íbamos En el primer año de prepa Era como Pusí naco Escuchar reggaetón La neta Pero pues Éramos escuchas Y un día así En la misma fiesta Empezamos haciendo freestyle En bases de reggaetón De uso libre Así de YouTube Y dijimos Hay que hacer una canción De reggaetón Y pues así Nos armamos de huevos Fuimos a Tempus Y grabamos nuestra primer rola Sin saber nada Obviamente les dijimos Que no sabíamos nada De música Nos apoyaron desde Desde cero Y son como nuestros papás ¿Sabes? O sea, nos agarraron ahí Todos mencitos Y poco a poco Nos han ido sacando Y pues ahora Yo los considero Como una familia Porque realmente Hacemos eso O sea, no vamos a trabajar Realmente vamos a divertirnos Y hacer música Que es lo que nos gusta a todos Creo que nosotros Nosotros nos hemos abierto paso Con el trabajo ¿No? O sea, nuestro trabajo hablado El proyecto de Tempus Lo busco empujar A ser un colectivo Referente En la industria mexicana Creo que Que compartamos El mismo sueño Todos Me hace despertar Y trabajar No sé si resulte No sé si en dos años O tres O cuatro No sé qué vaya a pasar Realmente Pero pues ahora Estoy disfrutándolo mucho Mi energía Mi mente Mi cariño Todo está al 100 En Tempus Music Oye, ¿por qué no me abrajas? En el lugar 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 ¿Por qué? ¿Por qué me puedo? ¿Quieres pegarme un lado de yo? ¡Oye!